Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un partido entre el mejor once de la Liga Argentina contra el mejor once de la Premier League. A ver cómo sale esto. Obviamente la diferencia de calidad es enorme, enorme, pero bueno, tenemos huevo, vamos a jugar. Por acá tenemos el once de la Liga Argentina, aclaro que lo armé con los jugadores que más media tienen en el juego, porque al fin y al cabo es un juego y es básicamente lo más importante, ¿no? Entonces, tampoco comparto mi opinión que estos jugadores sean los once mejores. Son según el FIFA. Para mí en algunos casos pifian bastante. En el arco lo tenemos a Armani. La defensa, pongo a Milton Casco de lateral derecho porque, bueno, es derecho y si nos fijamos en los laterales derechos, el mejor es Advíncula. Y le saca dos puntos de media diferencia, así que lo pongo a Casco. Los centrales izquierdos y rojos, la pareja de centrales boca, se mantiene acá en el FIFA también. De lateral izquierdo tenemos a Mena de Racing en la mitad de la cancha, tridente de River. Enzo Pérez, Enzo Fernández y de la Cruz. Y en la delantera, dos de River y uno de Boca. Suárez como extremo izquierdo. De delantero, Julián Álvarez y de extremo por la derecha, el Toto Salvio. En el banco de suplentes, también manteniéndonos esto de la mayor media, tenemos a Arias como arquero suplente. El Pulga, Rodríguez, Quintero, Fabra, Díaz, Villa y Aliendro. Y después en reservas tenemos al Pipa Benedetto, a Sigali, a Agustín Rossi como tercer arquero, Lucas Romero de Independiente, Oscar Romero y Advíncula. Hay nueve jugadores de Boca, nueve jugadores de River, si no me equivoco, tres de Racing y uno de Independiente. Y dos de Colón, o sea, bien Colón ahí, se mete entre los grandes. El de la Liga Argentina era un buen once, pero miren lo que es esto. O sea, va a ser un partido durísimo. Alisson en el arco, Alexander Arnold, Rubén Díaz, Van Dijk, Cancelo, Canté, De Bruyne, Fernández, Cristiano Ronaldo, delantero centro, por la izquierda Mané y por la derecha, Mohamed Salah. En el banco de suplentes, Ederson, Son, Kane, Rodri, Robertson, Fabinho, Bernardo Silva y en reservas, ahí que sobran, son malitos estos, no sirven, De Gea, Sterling, Mares, Thiago Silva, Vardy, Pogba y Laporte. Nada. Si la Liga Argentina gana este partido es un milagro. Aclaro que yo no juego para ninguno de los dos lados, yo simplemente relato el partido y lo miro con ustedes. Tenemos las diferencias de calificación, un equipo de 5 estrellas, 89 de delantero, 88 de medio y 88 de defensa, contra uno de 4 estrellas, 78, 78 y 77. Las camisetas las creé yo, creé una ahí de la Premier blanca con el ojito de la Premier, fachera, y la otra de la Liga Argentina. Díganme que les parecen estas camisetas. Se viene el partido, si quieren que les traiga más seguidos, no sé, la Liga Argentina contra la Liga Española, háganmelo saber en los comentarios y obviamente dándole mucho apoyo a este video, muchos likes, muchos suscriptores nuevos. Y yo voy a entender que quieren que suba esto más seguido. Vemos por ahí futbolistas a seguir, Cristiano Ronaldo, la verdad que no lo conozco, sinceramente a este jugador debe ser una promesa. Como siempre, este video está patrocinado por OneFootball, la aplicación de fútbol totalmente gratis en la que pueden seguir a sus equipos, sus ligas, sus jugadores favoritos y enterarse de absolutamente todo lo relacionado con sus equipos, sus jugadores y su liga favorita. Así que la tienen abajo en la descripción, totalmente gratis, se la descargan y nada, link abajo en la descripción. Tenemos el saludo entre los jugadores de la Liga Argentina y los de la Premier, vemos ahí Armani, el Calizquierdos que es el capitán del equipo. Arranca el partido, señoras y señores, entre la Premier League y la Liga Argentina. Bajen a los comentarios ya y pongan cuánto creen que va a salir este partido, yo creo que para mí va a haber sorpresa y nos van a cagar a goles, no va a haber ninguna sorpresa de nada, nos van a ganar 4 a 1, va a ser mi predicción. Por más que quiera quedan en la Liga Argentina, la diferencia de nivel es abismal. Saca Armani, pelotazo en largo buscándolo a Julián Álvarez que se va a pelear con Mandaig. Bien, bien Julián Álvarez, se la bajó. Sale jugando, sale jugando la Liga Argentina. Enzo Pérez, Enzo Fernández, toca con Salvio, vuelvo a tocar para atrás. Ah, bueno. Eso lo hace el nene de 5 años, no hace falta jugar en la Premier para darle un paso a un compañero. La puta madre. Bien, Enzo Pérez recuperando. Enzo Fernández. Yo creo, pero por favor tengan la pelota. Iba a decir que yo creo que lo más importante es tener la pelota, porque al menos si la tenemos nosotros en una zona de no peligro, no pasa nada. Pero si les regalamos la pelota nos van a recagar a goles. Noto que van a otra velocidad los jugadores. Es terrible la diferencia en velocidad que tienen los jugadores de la Premier con los jugadores de la Liga Argentina. Se nota muchísimo. Izquierda 2. Sale bien, sale bien. Hasta acá sale bien el equipo. A ver acá. Salvio contra Jogan 0. El Toto. Julián Álvarez. Enzo Fernández. ¡No! No, sos un burro. Una que tenemos, no podés cerrar. Saque de arco. Bueno, bien, bien, bien. Llegó el equipo. Llegó antes que era Premier. Ahora van a llegar y no van a ser 25 goles, pero llegamos primero. Felicidades por la copa, llegar primero. En golo canté, pero tazo en largo para nadie. Mamita, canté. Flojito, flojito. Ay, mena. Uf. Bueno. Pensé que se iba a correr. Pará, pará. Pará de correr. ¿Qué hace? Dásela a un compañero, hermano. Bien. Dásela allá. No se la dieron a casco. Enzo Fernández. Pelota para Matías Suárez. Uf. Buena Matías Suárez. Aguanta con el cuerpo. Bien, 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 bien. Pelota para el equipo de Argentina. Que está jugando un buen partido. Hasta ahora Cristiano no la tocó. Opacado por Rojo y el Kaliquer 2. Ni la B canté. Ni la B canté. Enzo Fernández. No encuentra a nadie, ¿eh? Ah, seguro, seguro. Bien, recuperamos la pelota ahí. Sí. Péguenle, péguenle, péguenle. Sumen tiros al menos. Recupera el equipo argentino, por favor, ¿eh? Partidazo. Se están comiendo un baile. De la Cruz. De la Cruz. Pelota para Alisson. No, no. Hasta ahora le estamos jugando de igual, igual. Y para mí estamos jugando mejor. El tema es que cuando no lleguen es gol seguro. Pelota para Bruno. Pelota para De Bruyne. Me da miedo. Me da miedo. Sará. Sará. Para Cristiano. Bueno. Se equivocó Cristiano. Bien marcado por Milton Casco. Cristiano. Contra Rojo. Toca con Sará. De Bruyne. Sará. Cristiano. Sará. Armani. Pará. No te apures, Armani. Bueno, bien, Armani. De Bruyne. Uf. Qué pase. Metido de la Cruz. El de Bruyne, pero nuestro. La tienen por acá Salvio. Ay, Salvio. De mi vida, Salvio. Pongan el changuito Ceballo. 68 de media creo que tienen el FIFA. Es una vergüenza. Cristiano. Sará. Ya cuando llegan acá y la toca Cristiano. Sará. De Bruyne. Me agarro un poquito de miedo. Sará. De Bruyne. Cante. Cante. La aguanta. Cante. Pelota para Fernández. Fernández para Cristiano. Para De Bruyne. Qué brazo. Gol de la Premier. Fue un golazo. Nada que hacer para Armani. Nada que hacer para ninguno. Van a otra velocidad estos tipos. Van a otro ritmo. Gol de De Bruyne. Aguantó por acá. Canté. Tocó con quién. Con Bruno. Bruno para Cristiano. Cristiano para De Bruyne. Así de primera. Con una calidad tremenda. Y de fine. Espectacular. El colorete de De Bruyne. Nada que hacer para Armani. Bueno. Sí. Nada que hacer. Fue medio al cuerpo. Pero bueno. Sí. Te patea De Bruyne. Y muy de cerca. Está por terminar el primer tiempo. Ya igual. O sea. 1 a 0. Por ahora. No está mal. Va a ser la última. Mané. La saca a Cajo. Y hay tiro de esquina para la Premier. Va a ser la última primer tiempo ya. En el Wanda Metropolitano. Se está jugando esto. Nos muestran ahí la repetición. En el gol. ¿Ustedes creen que pudo haber hecho algo más Armani? Díganmelo en los comentarios. Bueno. Van a jugar en corto. Me parece que les termina el primer tiempo el árbitro. Ya está. Terminaron. Terminaron. De Bruyne. Mané. Rebote. La saca bien. Mena. Se termina. Se termina. 1 a 0. Está ganando la Premier. Por acá tenemos los datos del primer tiempo. Nos están ganando en posesión. Nos están ganando en tiros. Pero le estamos ganando en goles esperados. O sea. Se supone. Que tendríamos que meter ya. 1,1 gol. Pase de la Denso Fernández. Fue clarísima. Pero no entró. Ellos 0,3. Pero nos metieron. O sea. La que tuvieron la metieron. Por eso pregunto si. Para ustedes. Armani. Pudo haber hecho algo más. Por ahí sí. Por ahí no. No sé. 92 pases ellos. Nosotros 55. Están jugando en general mejor. Obviamente. Pero bueno. Se esperaba ya que tendríamos un gol. Y no lo tenemos. Nos falta definición. Y a ellos les sobra. 0,3. Y la mandaron a guardar ya. Pero bueno. La verdad que me esperaba un 4 a 0 en el primer tiempo. O sea. Tan mal no estamos. No entiendo por qué estos pelotazos salan a la izquierda 2. Cristiano. Sala. Con De Bruyne estos 3 se asociaron. Pero perfecto en el primer tiempo. En todo partido. En el segundo tiempo también. Sala. Para De Bruyne. Sala. Le pegó. Y derrotó. Lo que me da miedo son los cambios. Porque. Van a meter cambios cuando. Este. Un poquito cansado los nuestros. Va a entrar un Kane. Va a entrar un Zom. Y. Agarrate. Porque. Ahí sí nos meten 5. Nosotros los suplentes tenemos un Pula Rodríguez. Igual. Que puede hacer cositas. Pero vamos a 0. Ya mirá. Cuatro Cristiano. La puta madre. Nos llegaron dos. Dos veces. Che. Dos veces nos llegaron. Gol de Mr. Champions. De Luiccio. De Cristiano Ronaldo. Nada. Nada que hacer. Nada que decir. Está Cristiano. Saluda a la gente de la nuestra encima. La concha de tu madre. Cristiano. La repetición de gol. De Bruin. Salah. Para Cristiano. Y le pegó bastante como el ojete. Pero entró. Otra vez. ¿Tiene la culpa más ni en esta? Yo creo que no. Mirá de dónde le patean. Le patean prácticamente adentro del área chica. Es imposible reaccionar a eso. No tiene nada que hacer en este gol. Gol de Cristiano. Entre Ronaldo. Salah. Y De Bruin. Nos ganaron el partido. Esos tres. Son los tres mejores del partido. Sin dudas. Se asociaron entre los tres. Perfecto. Y en nuestro equipo no hay ninguno. Yo te destaque. No destaco a uno. El único que puedo llegar a destacar es Julián Álvarez. Que tuvo un par por arriba. Y se la bancó. Contra Rubén Díaz. Y la bajó. Una o dos. Creo que fueron. Pero nada más. Uf. Se quedaron a paro. Sacando eso de Julián Álvarez. Tampoco es súper destacable. El resto. Un partido. Bueno. Bien menos. Bien menos. No dije nada. Matías Suárez. Yo creo que el partido lo pide a Villa ya. A ver si con esa velocidad puede marcar alguna diferencia. Creo que está en el PSOE. Sí. Está en el PSOE. Mete un cambio. Mete un cambio. No sé quién es el técnico del equipo argentino. Pero que mete un cambio. Se viene un cambio. Se viene un cambio. Me hizo caso. Ah no. El equipo de ellos. Ah no. El nuestro también. Sale Julián Álvarez a la cancha. El Pulga Rodríguez. Bueno. Qué cambio polémico. Y sale Mané a la cancha Zom. Tranquil cambio. Bueno. Lo sacaron a Julián Álvarez. Un rato estaba diciendo que era el que mejor estaba jugando para mí. Pero bueno. Prefieren poner al Pulga Rodríguez. Me parece un buen jugador. Pero yo no hubiese sacado a Julián Álvarez. Creo que estaba jugando bien. Cristiano. Cancelo. Ahí está el tercero. Vean. Ahí no lo era el tercero. Ahí no lo era el tercero. Decí que el pase de Brun fue malísimo. Creo que ese pase lo hacía de la cruz. Y lo hacía mejor que de Brun. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Por favor. Bien rojo. Enzo Fernández. Tocando con Milton Casco. Esta me gusta. Si la hacemos bien. Si la hacemos bien. Enzo Fernández. Toca. Pruebe. Pruebe ahí. Patien al arco. Viejo. Enzo Fernández. Toca al equipo de la Liga Argentina como si fuera la premia. No. Hay que patear al arco. Hay que patear al arco. Alisson está sentado en una sillita de playa así. Tomando sol. Bueno. No creo que tomando sol. Porque de noche ya. Está muy tranquilo. No sé. Hay que patear. Probarlo un poco. Aunque sea. Gol. Gol de Cristian. Bueno. Bueno. Zafamos. Muy tibio el equipo argentino. No me gustó. No me gustó. No. Por favor. Por favor. Sal. Un pase bien. Que lo meta a la Villa ya. Que lo meta a la Villa ya. En la próxima. Se va. No. No se va. Son. Son. Sigue. Son. Se mete al área. Bueno. Se te cagó la cancha. Hay cambio. Cuando está esta animación es porque me parece que hay cambio. Yo lo sacaría a la mierda a Salvio y lo pongo a Villa. Aunque está por derecho. Creo que Matías Suárez está jugando un poquito mejor que Salvio. Salvio me parece que está siendo el peor de todo el equipo. Saca Armani. Se viene un cambio. Dos cambios se vienen. El 20 por el 18. Bernardo Silva por Bruno Fernández. Villa por Salvio. Le pega el cambio. Vamos Villa. Confiamos. Confiamos. Damos vuelta. Son. Bernardo. Gol. No. Zafamos. Rebote. Sáquenla. Por favor. Enzo Fernández va a ser alguno de los nuestros. Burro. Ponganla aquí adentro. Bien. Pegó. Ahí está. Gol de Cristiano. 3 a 0. Minuto 79. Casi 80. Gol de Cristiano. Nos patearon tres veces igual. La puta madre. Pero tres golazos. Bueno. No sé si tres golazos. Este. Este sí fue un golazo. Cuando la puso Cristiano es imposible. Los otros dos fueron dos goles de mierda. Pero que. Con una buena jugada. La definición fue un poco mierda. Pero acá Cristiano. La puso en el ángulo. Sacar a vos. Ni le pateamos a Allison. Ni cuando estábamos cerca lo probamos. Un desastre. Amarilla para Enzo Fernández. Que no jugó un buen partido para mí. Dije 4 a 1. Fui muy optimista. No metemos un gol ni en pedo. 4 a 0 va a ser esto. Me parece bien. Cristiano. Canté. Cristiano. Salar. Armani. Atajó uno. Enzo Fernández. Izquier 2. No. No puedo creerlo de los pases. No le dan pases ni a sus compañeros. O sea. Tiene que pasar lo de Celeste y Azul. Muchachos. No es muy difícil. Suárez. De la Cruz. Pelota para Enzo Fernández. Ahí está. El pulga. El pulga. El pulga. El pulga. No pudo. Con Rubén Díaz. Se viene el cuarto. Canté. Salá. Canté. Canté que pruebo. Ya es lo que hicieron. Pruebo. Canté Bernardo. Sí. Lo saqué. Se va a terminar el partido. No queda mucho más. Es que un saque de Armani. No creo que haya tiempo para uno más. Hacen dos cambios. No sé para qué. Hace un cambio en nuestro equipo. Sale Ronaldo para que lo aplaudan. Fue un partidazo. A la cancha Harry Kane. Y sale Enzo Pérez a la cancha. Juanfer Quintero. Va a buscar el 3 a 1. Pero no hay tiempo. No hay tiempo. Encima jugamos en corto. Somos más boludos que las palomas. Rojo. Casco. Dale. Vayan para arriba viejo. Mena. Que está jugando por derecha. No. También partió un desastre. Un desastre. De la calidad del equipo de la Premier. ¿Qué podemos decir? O sea. Nos esperábamos que nos patéen tres veces. Y nos hagan tres goles ahora. Del rendimiento del equipo argentino. Jugó cagado. Jugó con miedo. No jugaron bien. Y. Merecía victoria. Ah. Del equipo de la Premier. Patronato. El equipo de la Argentina. No pateó al arco casi. En todo el partido. Salvo esa de Enzo Fernández. O sea. No hubo tiros. Ni siquiera de media distancia. Probando al arquerito. A ver si un arquerito timing. Se comió un gol el arquero. Pero no. Esta fue la más clara. Igual. Es nuestra. Es un penal. Es un penal. Esa de Enzo Fernández. No lo puede creer. Si hubiésemos metido ese gol. Para mí. Cambiaba todo. Los datos finales. La posesión estuvo pareja. Igual la posesión es totalmente relativa. O sea. Un 56%. Un 44%. No significa nada. Porque ellos patearon 12 veces al arco. Y nosotros dos. Dos solamente. 3,8 goles esperados para el Norwich. O sea. Para el equipo de la Premier. 1,1. No se movió desde el primer tiempo. Al segundo. Para el equipo de la Liga Argentina. 168 pases contra 128. Bueno. Eso la verdad que mucho me importa. Tienen los datos ahí. Si los quieren ver. No les ganamos ni siquiera. Si. En faltas cometidas les ganamos. Igual ni en eso le ganamos por mucho. Ni siquiera que el equipo pegó un montón. No. No hizo nada. Un equipo totalmente tibio. Los números. De los. El rendimiento de los jugadores. La figura del partido. Se la dieron a Cristiano Ronaldo. Obviamente. Dos goles y una asistencia para el bicho. Jugó un partidazo de Bruin. También fue el segundo mejor jugador. 8,7 con un gol. Jugó un partidazo. Para mí. Estos dos. Kanté y Salah. Fueron los cuatro mejores. Kanté está por acá. 7,9 con una asistencia. Rubén Díaz. Bueno. No sé. Tuve un trabajo fácil la verdad. Y Salah que aparece por acá con una asistencia. La verdad que igual el resto del equipo. Jugó. Aceptable. O sea. Alí son 6,7. Mucho más no le pueden poner. Porque bueno. Estuvo tomando sol. Un ratito. Y en el equipo de la Liga Argentina. El mejor no llega al 7. Que fue Enzo Pérez. Tuvo un par de recuperaciones. La verdad que no jugó mal. Enzo Fernández 6,4. Por esa que cerró. Armani 6,4. Porque alguna atajó. Rojo 6,3. De la Cruz 6,2. Y la verdad que un partido bastante flojo. Todo el equipo en general. El partido de izquierdo fue flojísimo. No dio un pase bien. Mena no hizo nada bien. O sea. El equipo. Villa no tocó. Villa no tocó la pelota creo. Literalmente no tocó la pelota Villa. O sea. Estuvo un ratito en la cancha. Haciendo cardio. Nada. Un partido muy flojo. Del equipo argentino. Que se come un 3 a 0. Bastante duro. Nada gente. Por acá este video. Tienen por el canal. Hicimos ya un partido. Entre la Liga Argentina. Contra la Liga Mexicana. Lo pueden ir a ver. Ahí no nos fue tan mal. Así que nada. Si les gustó el video. Obviamente. Dejen un me gusta. Suscríbanse. Que es totalmente gratis. Y no se pierden. Ninguno de mis próximos videos. Y también me pueden seguir. En las redes sociales. Que la tienen abajo en la descripción. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Y chau chau.